Hola, hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brian Doño y hoy tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablamos de dos jugadores que podían volver a la selecta. Así que sin más, comenzamos. Bien, y es que en estas últimas semanas conversamos con dos jugadores de selección nacional. Se trata de Darwin Seren y de Nelson Bonilla. Usted puede ingresar a nuestra plataforma y ver las dos entrevistas que tenemos con ellos. El ex Orlando City y el ex Alianza coincidieron en un punto y es que al ser cuestionados por Cristian Peñate y Carlos Vides, colegas del Salvador Fan Club, sobre si la selección necesitaba a Alex Roldán y Eric Zabaleta y si la Fast Food, el director deportivo de selecciones nacionales o el mismo director técnico debían ir a intentar convencer a estos dos jugadores a que retornen a selección nacional, tanto Seren como Bonilla dijeron que sí. Vamos a escuchar qué dijeron en torno al caso de Alex Roldán y Eric Zabaleta. Pero yo en lo personal, si vos me preguntás a mí si necesitamos a esos dos jugadores, pues te digo que la realidad es que las necesitamos. Necesitamos a Alceló, necesitamos a Roldán, son jugadores importantes, no solo adentro de la cancha, sino también afuera de la cancha. Nos potencian como selección y ojalá que recapaciten, que yo los entiendo, entiendo, créeme lo que yo los entiendo, de venir, de tener todas las facilidades, de solo preocuparse a jugar y venir a lidiar con estas cosas acá. No es para cualquiera, venir a lidiar con la gente que te está ultrajando, también es diferente, ¿me entiendes? Yo entiendo a Roldán y entiendo a Eric, pero sé que ellos nos pueden ayudar, nos pueden aportar y potenciar a la selección y ojalá que si llegan a ver esto o si alguien les dice, para mí son fundamentales que puedan estar en el otro proceso, en este proceso que se viene, porque nos dan, nos dan cosas que por ahí en nuestro plantel, en nuestra liga, no lo tenemos, entonces ojalá que puedan llegar y que se busquen la forma, que se busquen la forma para poder acercarse y comentarles del proyecto que se tiene, de David, que la verdad que estoy sorprendido, que tiene las cosas muy claras de cara al futuro y ojalá que estos jugadores tomen la iniciativa y puedan venir. Claro, son jugadores que son piezas claves en la selección, son jugadores que tienen mucha categoría, mucho nivel, están compitiendo en un nivel muy alto y eso creo que fortalece al grupo, así que nada, si en ellos está la disposición de volver, porque también obviamente es decisión de ellos, ¿no? Y al final, pues si viene, pues viene para el grupo, porque viene a fortalecer, como te digo, el grupo que se está haciendo. Bien, esto es lo que dijeron tanto Bonilla como Seren. A ver, yo quiero ser sincero y dar un poquito mi opinión, critiqué en los últimos partidos de selección a Roldán y a Zabaleta, pero sería de necios no entender que son un salto de calidad en selección nacional y que aportar al equipo, pues lo hicieron y seguramente tienen la calidad para estar. Ahora, sus rendimientos ante Guatemala y Trinidad y Tobago, respectivamente, a mí no me gustaron, pero creo que en el proceso deben estar, y la federación, y concuerdo con lo que decían Nelson y Darwin, de que por lo menos intentan convencerlos que es difícil. Es cierto porque los últimos partidos de selección nacional han sido rendimientos pobres, pero creo que debe irse a buscar a estos jugadores. Pueden dejarnos en los comentarios qué les parecen las palabras de Darwin, las palabras de Nelson, y si están de acuerdo en ir a buscar a Zabaleta y a Alex Roldán. Yo me despido, será hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!